de movilización de los jóvenes y por otro lado también causas globales. Y se destaca como algo bien interesante que no necesariamente hemos establecido los mecanismos para ello, la disposición de los jóvenes para participar en actividades, acciones o estructuras de voluntariado. Claramente existe un choque entre la cultura dominante y la diversidad de culturas juveniles, lo que se expresa tanto en la estructura política o en el sistema político como también en el mercado de trabajo que se detalla de una manera muy interesante y no voy a hacer referencia a ello acá. Solamente mencionar respecto al mundo del trabajo la deuda que existe con los jóvenes, las dificultades de los jóvenes de incorporarse al mundo del trabajo y de incorporarse también de manera conflictiva en relación a ustedes y en particular los valiosos y sustantivos comentarios de la ministra Pabla Quintana y del director de expansión UDP Jorge Marcha. Estos comentarios y estas sugerencias y recomendaciones son para nosotros importantes estímulos para continuar reflexionando propositivamente sobre las mejores formas de superar la exclusión que aún existen en nuestro país, las tareas pendientes que mencionaba la ministra. En el día de ayer se conmemoraron, se decía anteriormente, los 20 años de la caída del muro de Berlín. Sin embargo, continúan existiendo, se dice, alrededor de 14 otros muros alrededor del globo, en diversas partes del mundo, separando poblaciones, familias y comunidades. Pero pareciera ser igualmente enojosos y amargos los invisibles muros del prejuicio, la intolerancia y la exclusión que todavía limitan y a veces impiden la profundización de nuestra democracia. El volumen que hoy presentamos es parte de un esfuerzo colectivo que ha insistido en visibilizar esta exclusión. Y esto exige un doble esfuerzo. Por una parte, idear fórmulas y políticas para superarlas. Pero al mismo tiempo, exige tratar de evitar dos grandes peligros. Uno, que se mencionaba aquí anteriormente, Jorge, que indica abajo, cómo superar la agregación de políticas, de demandas, de actores que necesitan respuesta por parte del Estado. Y el otro peligro es cómo evitar que se generen estrategias que no tengan actores. Cómo evitar que élites ilustradas, los tecnopols que se llaman, desarrollen e implementen estrategias sin arraigo y apoyo social. Parafaseando a Alec Duret, cuando nos decía y se preguntaba, en una democracia sin apoyo social, ¿quién va a defender esta democracia cuando haya peligro? Nos podríamos preguntar. En una democracia que necesita políticas públicas para superar la exclusión, ¿dónde están los actores que van a proteger y que van a exigir que estas políticas públicas se implementen? Entonces, nos parece que esta combinación de actores, de demanda de actores, de vinculación con el aparato del Estado, con los sectores técnicos, con las élites en el poder, es una demanda fundamental. Esperamos, en consecuencia, que esta contribución de Fundación Équitas al debate, que no hemos iniciado hoy día, sino que es un debate histórico, como lo mostramos en el texto, sume nuevas voces y contribuya a aumentar la movilización social para esta urgente tarea democratizadora. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos